Aquí está Fiorella para el servicio, Saira Manzo, Teresa, Chiara Fuera. Esa es la desesperación, a veces tiene que tener calma a la hora de definir y sobre todo está con el marcador adelante, sin oferta ya, al final quiere llevarse su cuerpo. Ahí está hoy ya que entrada, salió Ángela Loyola en el Chirbol. General Alba, Kelly, Teresa, Erika Sáez, en respuesta, Kelly, Teresa, Chiara Muchaipilla, defiende Magal y Erika para pegarse. Y el traje Katerin Romero, aquí va Katerin, Kelly Beréndez, Teresa de la otra, Saira Manzo, punto 24 por el Chirbol. Al servicio de Erika Sáez, ha regresado María Gracia a Valdivia en el Chirbol. Aquí va Erika Sáez, Erika Sáez, Magal y Paldino, segundo. ¡No, no, 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 no! Violela Alba, Saira, Teresa, va por cuatro, Chiara Muchaipilla, fuera. Dos a cinco. Ese manó demasiado en la unidad de César Valdivia. Por el lado contrario, el Chirbol ahora está trabajando mucho mejor su defensa y la definición en el ataque. Kelly, Teresa, la coja de Erika Sáez. Erika Sáez, Magal y Palduro. Erika Sáez, Wendy Torres. Erika Sáez. Ahora está que Fidel Alba. En cualquier momento vuelve Rosa del Pilar. Ahí está Fidel Alba. Kelly, Teresa, el atleta y ahora. Puntos para el círculo Ahí está Catherine Catherine Romero Teresa Sandra Kiber Magali Panduro Wendy Torres Va otra vez a pegar ahora El Icazoto Y Música No entendí Raúl se le ha dicho que había tocado El cierre de arriba Del campo, en el techo, pero No hubo lejos Y sigue reclamando los chicos del círculo Felicifica a la de Castillo A la de Castillo Ahí Tengo que saber ahí de Delante Ahora saque Catherine Romero Puntos para la Vallejo Responde el general Ayala A ver quién va a hacer avance Estaba esperando la defensa ahí Tati Romero En zona de servicio Erika Sáez 15 a 11 Espera Fiorella Espera Sandra Espera Catherine Romero Va Erika Sáez A ver quién va a hacer avance A ver quién va a hacer avance Ángela Teresa Teresa Zaira Manso Teresa Tierra Mucha y piña En el apunt Regalito A ver Tiara Zaira Manso Colociona el bloque de la Vallejo Teresa de la Borda Tierra Mucha y piña Kelly Tere Zaira Otra vez el bloque de la Vallejo Siempre está de vuelta afuera Teresa Pelota Y acerca la Vallejo Hasta 1 De igualar el set En zona de servicio Trae es Wendy Kelly Teresa Ángela Erika Vada A pegar Sandra Puntos Estamos en la Vallejo Ahora muy rápido de bloque Las chicas del círculo Por ahí Pegó la zurda Sandra Aguirre Ahora saque a Wendy Torres 16 iguales Ya está Wendy en zona de servicio Wendy Torres Teresa de la Borda Responde Wendy Maga Fiorella Punto para el círculo Que vamos a tener Tiene que quitar Si se ve la agua Que le están siguiendo La están marcando bien ahí Y también un poco suata Y va el servicio Zaira Manso Aquí está Zaira Manso Erika Soto Magali Erika Otra vez iguales Vuelve Catherine Romero Vuelve Rosa del Pilar Aquí sale la chica Magali Panduro ¡Ja! 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 En fin, ¡Ja! ¡Paola virzaka! ¡Ahí está Sandra rieben! Responde Sere Pegó imageana Wendy, Cati Fiorera, Alba Zaira Por tres en general, Iona, Wendy Pilar, Castellín Romero Y ahora Mucha espilla, Zaira Manso A pasar plano más Y luego, Iona Entre Giver, Erika Wendy, por tres Zaira Ahí está, Zaira, Iona, Wendy Pilar, a pegar de Zaira, Alba Un gol para la Vallejo 19 Número de Vallejo Zaira